Esta segunda entrega de la saga Se busca príncipe, una serie de tres hermanas compuesta por tres libros, cada uno de ellos dedicado a una hermana, con una trama muy romántica. Según la predicción de una gitana, ninguna de ellas será feliz hasta que una de las tres hermanas huérfanas se case con un príncipe y así averigüe en su pasado. Este segundo libro es la historia de la pequeña, de Ravenna. Un príncipe portugués ha convocado una fiesta en un castillo francés para encontrar esposa. La muerte de uno de los invitados hace que no puedan salir de allí hasta que encuentren el culpable. Ravenna y el hermano del príncipe se aliarán para buscar al asesino y mientras duren todas las investigaciones encontrarán el amor. Esta es una buena novela de regencia combinada con un homenaje a la novela del crimen y misterio más clásica, con unos protagonistas muy potentes y un final que te deja con ganas de seguir conociendo la historia de estas hermanas. Es una saga de regencia muy original donde el romance de este estilo se combina a la perfección con el mejor suspense. Es una saga de regencia muy original donde el romance de este estilo se combina a la perfección. Es una saga de regencia muy original donde el romance de este estilo se combina a la perfección.